¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos un día más al canal. Aquí PunkyGamer comentando la jugada de Call of Duty Mobile. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo empecéis la semana? Espero que muy bien. Y bueno, aquí os voy a traer el siguiente nuevo vídeo de la arma AKS-74U. Uno de los fusiles que más me encanta también del juego y vamos a ver qué tal se comporta a la hora de echar la partida, por supuesto. Bueno, el caso. Como estáis escuchando aquí de fondo, la música de terror, se está acercando Halloween, nos van a venir muchas novedades, va a venir el nuevo modo en breves. O sea, estamos ya ansiosos, ¿no? Ansiosos ya de que llegue el nuevo modo porque yo sé que más de uno va a darle a saco, a saco, a saco Paco. Sin más, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a mirar aquí. Tengo aquí cosas para fungear, pero bueno, da igual. Vamos, como siempre, duelo por equipos. Bueno, tenemos dominio, pero bueno, vamos a hacer un duelo por equipos. Me han desbloqueado, sin más. Sin más. Pero bueno, vamos a ver. A mí siempre me ha encantado duelo por equipos, pero siempre, siempre. A ver, también puedo jugar a los otros modos, pero me encanta muchísimo duelo por equipos. Es una cosa, sin más. Bueno, ya somos veterano 1. Vamos a ver qué tal se comporta esta arma. La movilidad se mueve bastante rápida, dispara muy rápida y hace bastante daño. O sea, que lo tiene todo. O sea, todo, 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 todo. Y vamos a hacerlo en este mapa que ya sabéis que es encajonado hasta atrás. Pero bueno, más no se puede pedir. Vamos allá al ataque. Vamos a ver qué tal lo veis. A la victoria. A ver. Vale, me meto por aquí. Me dispararon. Vale, me voy a recargar. Bueno, la forma de recargar es la misma. Es otro tipo acá. Vale. Entonces, ¿dónde demonios estáis? Joder, me estoy confundiendo. Me había confundido la habitación. Vale, no pasa nada. Bueno. Esto por aquí. Vale. Venga, tío. ¿En serio? ¿En serio? Pero si te he dado a cascoporro, tío. ¿Por qué te he dado tiempo? Bueno, 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 bueno. Aquí la peña ya empieza a echar más ya. Cómete eso. Baja normal y otro que se comió la granada. Sin más. Vale. Ándanos por aquí. Hace bastante daño, pero bueno, ya sabéis que el chocón silenciador no se nota tanto, ¿eh? Pero sí. Hace muchísimo daño. Dios. ¿Quién me ha dado por detrás, no? Joder. Hago en la leche. A ver, la movilidad... Bueno, ya sabéis que yo soy algo torpe sobre estas cosas. Pero, bueno. Si intenta hacerlo, mejor que pueda. Que se pueda. Joder. Uno con el franco ya. Estaba ya uno... Buah, se notaba leguas que estaba ahí, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Le he dado, pero... Pero nada. Uno con el franco, pero... Vale. Aunque me mueve tanto, ellos ya me empiezan a matar más. Vale, vamos a ver. Vamos por aquí. Están con el franco, que no cagan directamente. Le he dado, pero... No me ha dejado. Venga, mátalo. No se entera. ¡Ah! Me ha dado el de atrás. ¡No! ¡No! Me ha dado por detrás. No sé dónde, pero me ha... ¡Ah, mira! Desde arriba. ¿Cuál es esa? ¡Ah, la LK-24! Por cierto, trago una arma. Joder. Vale, vamos ganando, ¿eh? Importante. Sí, bueno. Estaba el de atrás, ¿eh? Por eso le ha bajado más rápido. Vale. No lo has dejado bien ahí. Es con la máquina de guerra. Joder. Joder. Para matar a uno con máquina de guerra, un módulo. O sea, impresionante. No se puede, ¿eh? No se puede hacerlo así, vale. 30, 35, ¿eh? Eso sí. Tengo empuñadura en el arma porque esta se va muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces. Se va muchísimo. O sea, ya lo veis. Y aún así, con la empuñadura, se va un poquitín menos. Pero se va, se va todavía. O sea, es una locura. Una locura extrema. Vale. Venga, fuera con la máquina de guerra. Me lo he cargado. Vale. Victoria. La verdad es que es una buena arma, ¿eh? A mí me encanta. O sea, yo la he utilizado muchísimo en las partidas. Y la verdad es que algunas me fue bastante bien. O sea, de todo lo que cabe. Oye, no nos podemos quejar. Ya sabemos que hay de todo. Te los matan. Me revientas. O sea, sin más. Y bueno, pues nos hicimos una buena partida. O sea, ha estado muy bien. Muy bien, vale. Segundo puesto. No me quejo. Está bastante bien. Con cuántas bajas y eso. Quiero verlo. No sale. Veteranos, subimos rango. Un poquito. Bien. Me gusta, me gusta. Vale. Muy bien. Ya hicimos esto. Y mira. Pues me he hecho con 10 bajas. 10 bajas. Tranquilamente. 10 bajas. Y guay. Y guay. Guay. O sea, no. Ya sabéis. No estoy desatisfecho. O sea, estoy súper satisfecho. Pero la saco. Bueno, gente. Pues aquí. Con esta música de terror que escuchamos. Me despido con esta gran arma. Espero que vosotros le deis muchísimos likes. Que lo apoyéis bien. Y que de aquí a más adelante apoyéis estas partidas con cada arma diferente. Así que ya me veis como juego con cada arma. Y la verdad es que hay unas que se me dan mejor y otras peor. Pero eso es como de toda la vida. Sin más. Bueno, chicos. Pues no me enrollo más. Si os ha molado el vídeo. Ya sabéis. Apoyadlo bien con un buen like. Compartir para que llegue a más personas. Suscribiros si no lo estáis para ver más. Y por supuesto. Seguirme en las demás plataformas. Que lo dejaré. Todo escrito en la tabla de comentarios. Bueno, no. En la descripción. Perdona. Así que si tenéis alguna duda. Alguna pregunta referente al juego. Pues me podéis preguntar. Yo os intentaré contestar. Vale. Sin problema. Así que nada más. Les pido con un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.